¡Qué malo! ¡Hola! Hola mis Haris y mis Warmis, ¿qué tal ese nuevo saludo? Bienvenidos de nuevo a este su canal, el día de hoy nos encontramos aquí en Pesillo, justo han estado en una feria, entonces vamos a acercarnos un ratito a la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah ya, ella nos va a contar un poquito acerca de la feria, ¿cómo es la feria? Nosotros ya trabajamos como 15 años, somos del grupo de 14 de mayo aquí en Pesillo y somos un grupo de mujeres, de 30 mujeres que trabajamos en distintas cosas, en ropa, en comida, en muchas cosas que aquí existen en la comunidad y todo es natural. Yo por ejemplo hago el cuy, hago la trucha, hago las tortillas con caucara, hago unitas, son diferentes platos que hacen también las diferentes compañeras. Estamos para servirles, les invitamos que nos visiten en Pesillo, los sábados es las ferias y estamos gustosos de recibirles de nuestra comunidad y que sean todos bienvenidos. Ah listo, entonces ya tienen una invitación para que vengan, conozcan, se peguen unas humitas, todo lo que la señora dijo. Ahorita por ejemplo nos brindaron un poquito de comida, está delicioso. Y otra pregunta que queríamos hacerle es súper importante, que ya que estamos aquí en Pesillo y estamos aprovechando, si usted nos puede contar o sabe algo de la señora Tránsito Maguaña, si nos puede contar algo, si conoce algo. O sea, Mama Tránsito fue líder de nuestra comunidad, de todas las, o sea en general porque ella liberó, hizo la liberación, fue una señora luchadora que luchó por todos los campesinos y por todas las comunidades para que seamos libres, tengamos acceso a la libertad y tengamos nuestras tierras libres para que podamos trabajar. ¿Sabes? Ella luchó muchos años, ella andaba luchando a la ciudad sin zapatos, sin nada, ella luchaba y en la lucha de ella nosotros seguimos en adelante las mujeres, el ejemplo de ella, luchando. Bueno, muchísimas gracias por contarnos un poquito y como les digo es súper importante no olvidarnos de nuestras raíces, no olvidarnos de aquella mujer que en pocas nos liberó. Continúen viendo el video para ver qué más sorpresas se encuentran. Bien, gracias, bienvenidos. ¡Gracias! 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 se fueron ¡se fueron se fueron! ¡yo también! ¡yo también! eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho 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 también agradecerles a las señoras de la feria de ahí que se portaron súper chévere con nosotras Nos regalaron Coladita Morada, Fanesca y fueron súper súper amables, así es que como ya les dije, recomendado ir allá. Y otra cosa también, el recuerdo de Tránsito a Maguaña, que siempre tengamos presentes, ya que ella con coraje, con una lucha constante, hizo todo lo que hizo en favor de los indígenas. Y creo que es importante mantener ese recuerdo vivo. Entonces, ah, y otra cosa aparte también, si vieron el nuevo intro, mis Haris y Warmis, bueno, espero que les guste. Lamentablemente yo no sé hablar Kichwa, pero se va a ir aprendiendo, esperamos aprender. Todos los que sepan hablar Kichwa, una manita arriba, por Dios, enséñenle a sus hijos a hablar Kichwa, por Dios, que no pierdan la cultura que llevan. Vístanse de Anaco, hablen Kichwa, son cosas que lamentablemente, porque migramos acá a la ciudad, a veces nos dejan de enseñar o se van perdiendo. Y creo que es importante no dejar esa herencia atrás. Y bueno, ya, ahora sí, continuando con la despedida. Pues como siempre les digo, espero que les haya gustado muchísimo el video. Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.